Es una cuestión en la que tienen que intervenir varios actores, no solamente los prestadores de servicios, sino también el propio sector público que impulsa acciones de esta naturaleza. Creo que en el futuro tendremos que acostumbrarnos justamente a la posibilidad de que los servicios de transporte público convivan con los ciclistas, con los peatones de una manera más racional, más amable. Más equilibrada. Y creo que en ese sentido el sector público ha entendido muy bien el papel que tiene que jugar en esa cuestión. Ahora que entraba en el coche, desafortunadamente, allá en la Ciudad de México me muevo normalmente en el metro y en el metrobús, pero ahora como venía hasta acá, tuve que traer mi coche. Y ahora que entraba por la 4 Poniente, vi un espacio justamente reservado para el ciclista. Y que bueno, la verdad es que da gusto ver ese tipo de cuestiones, porque es algo que está en toda la ciudad. Las buenas prácticas en materia de movilidad apuntan justamente a hacer un mayor respeto a los ciclistas y peatones y a todos los usuarios de la vía pública. Las buenas prácticas en materia de movilidad apuntan hacia la peatonalización del centro de las ciudades, a la generación de corredores peatonales, por ejemplo. Y creo que en ese sentido se ha avanzado mucho y se ha entendido bien, por parte de los gobiernos locales, esta necesidad de avanzar en ese sentido. Creo que en mucho es una cuestión que pasa por el tema de los recursos presupuestales disponibles para ese propósito, en el sentido de que todos esos elementos requieren de la construcción o de la adaptación de la infraestructura urbana y que eso de repente no se puede lograr de la noche a la mañana. La inversión que se requiere para estas cuestiones es importante. La simple segregación de una parte de la vía pública para una ciclopista, por ejemplo. El cierre de una calle para competirla en peatonal requiere de inversiones y creo que ese es un tema que habrá que ver cómo juntos la sociedad y los prestadores de servicio y el propio sector público impulsa ese tema y nos hacemos cada vez más conscientes de la necesidad de ese tipo de acciones.